Quisiera verte pronto, pero dentro de un féneclo Con tu cuerpo frío y descomposición en exceso He tropezado varias veces Y no con la misma piedra, mi corazón ya está colmado de Traiciones eternas por parte de bestias con apariencia de fémina Seres inútiles que no sienten semejantes a una máquina Poseo un corazón dañado y un gran espíritu de escritor El orate letrista que redactando olvida su dolor Considero mi honor, por lo cual no volver a confiarme Estoy generalizando porque mis experiencias son desestables ¡Ah! No soy partidario de la venganza Pero todo mal es devuelto con cierto grado de alza Si alguna vez fui sensible, lo siento, no quise hacerlo Si alguna vez te hice daño, no me arrepiento, hoy me alegro Mi vida devastada por relaciones tortuosas Las soles sanan las llagas de las marcas de rosas Gozaste del dolor y luego llegará tu hora No tengas el descaro de mirarme a la cara Nada romántico y nada bueno que desearte Por fin estoy alegre ya que no volveré a verte Sin querer una rosa me clavé con las espinas Las marcas en las manos, solo tinta con resina Y si nada quedara de nosotros Sería triste verte buscando sueños rotos Yo robo frases a este corazón Las escupo en tinta negra con un amargo sabor Soy la cicatriz del lápiz marcada en tu regazo La razón de por qué todo esto resulta un fracaso Es que putas como tú, yo tengo la solución Un corazón de fierro que no demuestra emoción Sin intención comprendí mi decisión Yo no soy para amar ni para amarte Prefiero guardar odio y botarlo en los parlantes Mujeres hay muchas y fáciles bastantes No necesito a nadie mientras tenga de mi arte Ahora ahorcate y llora por placer Que yo no sueño nada, solo quiero envejecer Tener que ver cómo se va la infancia Llevándose conmigo parte de mi inocencia Es el odio que transcurre mientras huelo tu fragancia Ces estudios настais que disfrutaba lospagees de finales Hay una Romansz Pablo com arreglada en tensión Así que dibujo el humano conmigo todos los brazos Esta prendiéndose conmigo 2030 En un Plan de gears Otra presencia Si nos estás tarde Que sí Vamos al Compare Tener Es Al En reach Gracias por ver el video.